La senadora Claudia Pavlovich llevó el programa en contacto contigo realizado en la colonia Cumuripa, a cuyo lugar llevó brigadas médicas, nutriólogos, servicio optometrista, donde se regalaron más de 800 lentes, cientos de arbolitos y muchos servicios más, expresando que lo más importante de esta visita es el contacto con la gente. La senadora sonorense expuso que de esta forma inicia una nueva etapa en este programa con la intención de llevar beneficios a la mayoría de los municipios, donde se hará acompañar de expertos en cada uno de los servicios que se prestarán a fin de garantizar una atención de calidad a los ciudadanos.